Queríamos ganar, pero bueno, esos bolivianos, bendito, nos vinieron a c***ar. Y bueno, ahora no sé cómo se lo diría a mi papá. No, mira, estábamos nomás nosotros jugando el partido, y esos bolivianos nos c***aron nomás. Este, bueno, ya está, o sea, yo tampoco me siento malmarado en el riso peor, y eso fue de verdad. O sea, ¿ahora qué hago? Mis maletas. Yo, así igual, papá, fue... lo mío fue la altura, no sé qué pasó. ¡Ah, boludo! Oye, oye, ¿qué, qué? ¿Qué te pasa? Pero te metés adelante. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Querés pelar? Eh, no, 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 yo, no. Vení, pues. Vamos afuera, qué, vení. ¿Qué? No dije nada. ¿Y tú mirada? Pero si no te estoy mirando. ¿Ah, no me estás mirando? No. ¿Y a quién, pues? No, a otro. ¿Ah? ¡Hue... ¿Qué cosa? ¡Huevo ahora! No me importa que sea Messi, no me importa que sea Ronaldinho, nada, ya. A mí si me molestan... Yo... Ahí nomás pues lo voy a reventar. Eso. Eso. Bolivianos del lado provincio, por honor a nuestros votos y alelos, es ya libre, es ya libre este suelo, Dios Jesús, un ser mil condición, al estuendo marcial que hay en fuera, y al clamor de la guerra horroroso, siguen hoy en contraste a morir. ¡Hala, no es doblaje! ¡Qué encantas, eh! Vamos de paz y de unión, siguen hoy en contraste a morir.